¡Suscríbete al canal! para perro, en realidad. Es el solo vino. Con uno de rojo acá. ¿Se presentó en el foro ya? Ya no se fue. Escúchalo bien, Chintia. Voy a dejar tu caso. Oye, voy a tomar ese queso. Voy a venir a saludarnos todos los niños. Un momento, Rulo, para confesar eso. Ven aquí, dos años. Tras sincronizarnos, ya no nos pudimos deshacer. Y hablando de perros, una revista publicó esta semana que Rulo consiente de manera muy cariñosa a Maritere, creando la sospecha de si hay un romance clandestino entre ellos. Lo cierto es que no hay nada y esas imágenes deben ser malentendidas. ¿Verdad, Rulo? Bueno, lo cierto es que somos muy buenos compañeros, cariñosos, pero de pasión no hay nada. ¿Verdad, compañeros? Yo nada sexy, no despierto ninguna, pero ninguna pasión. ¿Verdad, Rulo? Mira, está ligando, ¿eh? Me pongo un traje gris, camisa blanca y pañuelo rojo. Marquina, gracias, muchachos. Gracias, una góngula, chicos. Bueno, yo no sé si soy ingenuo, pero yo les creo a mis compañeros de que entre ellos no hay más que una relación profesional de trabajo, pues hay muchas cosas que no les permiten estar juntos. Oigan, odio interrumpir el tema, pero ¿ya se dieron cuenta que pusieron una barrera entre ellos dos? La puse yo, fíjate. ¡Ahora de vuelta! Para que la revista pusieran un cojín de por medio. Vamos, vamos. ¿Verdad que? No hay que hablar de tenentes. Que los voy a cambiar cómo ven, ¿eh? No sé por palabras mías y ya de dónde sacaron eso, ¿verdad? Pero me han dado la idea. ¿Verdad que sí? Lo cierto es que ante tantas sospechas, Maritera y Rulo ya hasta se esconden. Sí, se esconden para no generar escándalo. Pero ante tantos comentarios, Maritera y Alessandri pidieron la palabra para defender su honor, su compromiso ante su estado sentimental actual y también defendió su buen gusto. Yo tengo que confesar que en estas semanas se publicó en una revista un gran chisme de que Rulo y yo tenemos algo que ver porque sale como que abrazándome, no, lo bueno es que era como ver a la chiva y a Fabiola Campuján y a besarse. Ah, hazte para allá. Pero estábamos haciendo un piloto. Me lo juro, un piloto para un programa o para una cápsula de aquí que vamos a hacer dentro de Venga la Alegría y no vayan a pensar mal. Ah, ese es el choro de siete. ¿Sí? ¿Eso siempre utilizan? Sí. ¿Es un piloto? Sí. Bueno, es para una parodia. Una parodia. Sí, eso. Vamos a hacer una parodia. Pero no se preocupe, no ando ni yo con él ni él conmigo. Cada quien, cada cual. Ah, qué bonita. No voy a resbalar así en mi vida. No voy a resbalar así en mi vida. No voy a resbalar así en mi vida. Hay que decir que esa publicación también sugirió que Maritere se sentía acosada por nosotros y a Fernando metió en problemas. Yo quiero decir que en esa misma revista la señora Maritere dijo que como era la única mujer del programa todos acá la acosábamos de una manera muy singular que eso hizo que yo tenga problemas en casa. La Ingris. Con la rita no se me preocupa. Qué bueno, qué bueno que ya lo aclaró. Pero, ¿qué te dijo la Ingris? Cuéntanos. No, no, me gustaría reservarlo para... Somos amigos... Ella fue la que te pegó, no yo. Sí. ¿Qué te dijo? Te vengo a quitar la patria porque está de Luciano. ¡No! Háganme ustedes el favor. Sí. Maritere acosada por todos nosotros. Me suena a mucha gente. Aquí el único que busca un amor otoñal es Mauricio Macera. A tú. Espérate, te preocupa que a ti esa cara es... Espérame. Te crees sexy porque tienes un buen físico. ¿Sabes que hay mil opciones para divertirte y las aprovechas al máximo? Sí. Y si son gratis, quédate, no lo velemos. ¿Qué ventura? Bueno, ya te esperan que se sienten y se han machonado. A ver, sí, mira. ya, Ya, Esa de ver si eres Maritere. No, no, no me veas a... No, 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 no. Nada más no tocar. ¿Qué? Hay que ver. Mauricio Maritere. Pero, ¿saben una cosa, amables televidentes? Comprendan Maritere porque yo, yo mismo me sentí acosado. Así fue. Con la visita de la hermosa Cintia. Oye, la visión me está preocupado por... Ve, ve, ya estoy casi fuera de la sala. Hace para cácer, no te voy a salir. 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 Cintia, no te voy a salir. no solo invadió mi espacio vital, además me envió señales no verbales. que se lo piden. Que venga la ley de la... No, no. A ver, a ver, es el costado de la... ¡Lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll! Solo porque yo se lo pedí Ahora resulta que si yo me pido algo así, tía Me lo va a conceder No, yo no creo en estas mujeres de curvas peligrosas Que engañan luego, luego Miren, si no Oye, pero mejor que nunca Hoy tienes dos mujeres rodeándote Te mandan de esto que nunca Siempre viene por un besito de los asuntos Al mismo tiempo, alguien en rega Una, dos, tres Ahora, estas dos chicas Se ven muy sanas, pero Nuestro Harry Potter En el turno de tiempo Las vio muy malitas O sea, Harry Potter Nunca iba a madurar, es un ñoño John, Hermione Ron, no digan eso Están cambiados, no son ustedes No volvemos los embrujados Hasta el cuerpo les podría miren Están llenas de bolas Gary Vujino No Gary Vujino No No